Allá Otro amigo se los hace, dice Dice que esta vía va a dar una para siempre Sorpresas tiene la vida La vida no va a sorprender Esa va a ser la señora Recordar de volver a vivir Sorpresas tiene la vida La vida no va a sorprender Hiciste todo pormigo Y ahora te vas con otro Y ahora eres el otro Solamente las solteras y los solteros Solamente los solteros y las solteras Dice el dicho Señoras animadoras, ¿qué dice? Otro clavo, señor, otro clavo Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero Soy soltero, hago lo que quiero ¿Y cómo dicen las solteras? Solteritas, solteritas, solteritas Las solteras agarran con quien quiera, señor ¿Y cómo dicen los casados? Los casados hacen, dice mujeres, casadas Lo hacen con cuidado Calladas Lo hacen con un poquito Suave suave ¡Sí! ¡Oveordo! ¡Oveordo! ¡Oye! Un saludo Y un saludo Y un saludo Y un chirir Para mi gente Y un chiri Y se ha marchito Para que buscarla No sétez pasado Y se pone enidia Soy solterito Que soy solterito Triste volverá, triste llorará, su desengaño Yo no soy pasado, soy soledad sin compromiso Yo no soy soledad sin compromiso Saltado, 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 saltado He dicho solamente las solteras, así como hay achinas de ojo Vírgenes Y ahora ustedes No soy casado Dicen las malas lenguas Por envidia Para todas las chicas solteras Y ahora las solteritas arriba ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Vamos la chocer! ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Las solteras! ¡Arriba! Si se ha marchado ¿Para qué buscarla? No soy casado Y sé por envidia Soy soledad sin compromiso Si no habrá aviso Estoy solito Sin compromiso No sé escuchar Triste volver a Triste llorar Porque su recención Yo no soy casado Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso ¡Las matratadas! ¡Las matratadas! ¡Las matratadas! ¡Las matratadas por allá! Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Sidecrito, despacito, sidecito Venga, si sabe lo que ha dicho ¿Y cómo lo hace? Hacia el piso, hacia el piso, hacia el piso, hacia el piso Oye, a, 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 a ¿Cómo que quiere romper el hueso? Sorpresa señor Y ahora es de tremendo exitazo para ustedes Para ti, público maravilloso FNIC Sorpresas tiene la vida La vida tiene sorpresas Hoy es el escotillo Y es un chico FNIC Sorpresas Sorpresas La vida tiene sorpresas La vida no da sorpresas Me conté a la mujer Me hiciste Todo conmigo Y ahora Te vas con un truco Y ahora Eres de otro ¿Dónde estabas sorpresas? Ayer era mía Ayer jugaba entre mi brazo Y ahora Ahora duerme en otro brazo Y se pasa el pichirri Ella como si mal me hace pasado Lo chupa, lo saco, lo van a chumar Y lo meten, lo sacan, lo vuelven a meter Y los besos arriba Y los besos arriba Y las obras arriba Remedio Remedio busco en mi vida Remedio para olvidarte Remedio para olvidarte Te busco por todas partes Y siempre te me desvía Y siempre te desvía Si yo te sufrirme borracho Es por fin de amor En cada paso que brindo Se va mi corazón Si yo te sufrirme borracho Es por fin de amor En cada paso que brindo Mi vida se acaba Ahora ¡Uy! Toma, toma, toma tu chelita Sájate la casaca Hace calor el barco Ya viene el mayordomo que quiere bailar contigo Ya viene el pulcumayino, ¿no? ¡Pulcumayo! ¡El único pulcumayino! ¡Alecime el primero! ¡El único pulcumayo! ¡Mírala, mírala! ¡Eso no es su socio! ¡Sabe lo que tiene! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Qué bonito! ¡Mueve la cintura! ¡Qué bonito! ¡Mueve la cintura! 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 ¿A qué hora vas a trabajar directo más? Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Llegó la poderosa, llegó la poderosa Mírala, una oreja ¡Sabe lo que tiene! ¡Sabe lo que tiene! ¡Viva señora!